¿Qué opina de todo esto el senador denunciante Pablo Mieres? Estamos en contacto con él. Mieres, buen mediodía. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. La verdad que nunca había escuchado una cosa... Sí, sí, adelante, adelante. Nunca había escuchado... No, nunca había escuchado una cosa tan disparatada. La verdad que el doctor Toma está salido de todo límite. Me parece que el poder lo ha convertido, lo ha mareado mucho y se siente omnipotente. Es un verdadero disparate. Yo al juez Aguirre lo conocí el lunes en la audiencia. Nunca lo había visto en mi vida y no lo volví a ver hasta el miércoles nuevamente en la audiencia. Pero además pretender que una afirmación que hizo el juez, por un lado, que tiene que ver con si la respuesta a la propuesta de conciliación era jurídicamente adecuada y que yo diga algo parecido, que es una cosa tan genérica. Pretender una vinculación... Me parece que, la verdad, el que está agraviando es el señor Toma. El que está realmente pasado de rosca es el doctor Toma, que además pretendió seguramente influir en la sentencia porque presentó esta queja antes de que se emitiera la sentencia. Y me parece que él es el secretario de Presidencia, salió corriendo a presentar la queja cuando en otros temas mucho más relevantes se sentó arriba de un expediente y omitió denunciar a la justicia la situación de delitos, que es mucho más grave. En definitiva, a mí me parece una verdadera payasada de parte del doctor Toma este planteo y descuento que la Suprema Corte de Justicia hará lo que tenga que hacer con una insinuación que además a mí en particular sí esta me agravia y me parece vergonzosa desde todo punto de vista. A partir de eso y para finalizar, Mieres, ¿va a tomar algún tipo de acción por este tipo de comentarios que está haciendo el secretario de la Presidencia? ¿O lo deja por ahí? Tendría que averiguarlo, pero la verdad que la propia acción de Toma lo perjudica a sí mismo porque es tan ridículo lo que está planteando, es tan fuera de realidad que ni vale la pena pensar en alguna acción. Lo que sí habla muy mal de su persona, evidentemente. Para cerrar simplemente y porque el argumento central del secretario de la Presidencia es cómo puede ser que utilicen argumentos similares, tanto a la prensa como dentro de la audiencia. ¿Usted dice que es simplemente una casualidad? ¿Eso es lo que está diciendo? No, pero es una apreciación tan genérica decir que la afirmación o la postura que habían tenido demostraba que no se había interpretado bien el derecho. Es una afirmación totalmente genérica. Pretender de ello implicar una vinculación es buscarle cinco patas al gato y en todo caso muestra hasta qué punto el doctor Toma no sabe aceptar la realidad y la realidad es que perdió un litigio en la justicia por abuso de poder. Esa es la única realidad y eso es lo que tiene que asumir el doctor Toma. Perdió en la justicia un reclamo por abuso de poder y está bueno que se afirme la república y la democracia en nuestro país.